El presidente Barack Obama entró nuevamente en el debate electoral y lo hizo en el marco de la cumbre nuclear que se realizó en Washington. El mandatario, sin mencionar a Donald Trump, dio a entender que el multimillonario no sabe mucho del delicado tema nuclear, de política exterior y en general del mundo. Obama describió el actual estado de los acuerdos nucleares con Japón y Corea del Sur como determinantes y dijo que simplemente nadie debería sugerir un cambio en ellos. La persona que hizo esas declaraciones no sabe mucho en cuanto a la política exterior o a la política nuclear o a la península coreana o al mundo en general. En declaraciones recientes, Trump dijo que tal vez sea momento que Japón y Corea del Norte desarrollen sus propios arsenales nucleares, algo que va en directa contravía a la hegemonía nuclear que por décadas busca Washington. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.